1, 2, 3, 4 Primero me pareció una experiencia nueva, novedosa, interesante Además te da la posibilidad de compartir con tus amigos en tu casa Un momento diferente al que uno cotidianamente puede compartir Además uno aprende y le pasa increíble El que más me gustó fue Pisco Mistral Nobel Creo que, como lo dijo el sommelier, se parece mucho a mí En serio, tiene una característica bien especial No solamente en el aroma, sino que también en el color Y equilibra perfecto la sensación de estar tomando un licor fuerte Pero a la vez amable y dócil Los habanos quedan súper bien con Pisco Mistral ¿Con qué parte del habano resaltan las notas de miel y caramelo de Pisco Mistral Nobel? A. El primer tercio B. El segundo tercio C. El tercer tercio D. Todo el habano D. Todo el habano resaltan las notas de miel y caramelo de Pisco Mistral D. Todo el habano resaltan las notas de miel y caramelo de Pisco Mistral